¡Arrumémonos todos en la lucha fraternal y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Con estas emotivas imágenes de lo que fue el proceso de negociación entre la Uso y Ecopetrol, damos inicio a nuestro programa. A continuación, los hechos más importantes del informativo de la clase obrera. ¡Arriba los pobres del mundo! Se firmó formalmente la nueva Convención Colectiva de Trabajo Uso Ecopetrol, la cual tendrá una vigencia de cuatro años y medio, garantizando derechos a trabajadores directos y tercerizados al servicio de Ecopetrol. Después de 40 días de trabajo conjunto, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo y la Administración de Ecopetrol llegan a un acuerdo para la vigencia 2018-2022. Es muy grato informarle a los trabajadores, a la opinión pública, al país, que hemos logrado un acuerdo con Ecopetrol. Se ha pactado una nueva Convención Colectiva, firmada por la Unión Sindical Obrera y por Ecopetrol. Es el resultado de un esfuerzo de ambas partes, de ambas comisiones negociadoras. Ha ganado el país, ha ganado Ecopetrol, han ganado los trabajadores, las comunidades y el sindicato. Estamos enviando un mensaje. En medio de la diferencia podemos construir grandes apuestas. Con relación a los trabajadores directos, el incremento salarial se dio de la siguiente manera. Un aumento de 4.41% que corresponde al IPC, 3.1% más el 1.21% desde el 1 de julio al 31 de diciembre del presente año. Para los siguientes años se acuerda aumentar el IPC del año anterior más el 1.7% hasta 2022. En líneas muy gruesas, los trabajadores directos de Ecopetrol han logrado la progresividad de sus derechos sociales, aumento en las partidas salariales, beneficios como educación, vivienda, salud, se han mejorado sustancialmente. Los trabajadores directivos de Ecopetrol también han ganado con esta negociación que ha hecho nuestro sindicato. Hemos en esta ocasión focalizado también nuestro interés en favorecer a esta población. Han ganado los trabajadores contratistas, trabajadores tercerizados del país. Tanto aquellos trabajadores de régimen legal como de régimen convencional hemos avanzado con ellos. También hemos logrado un importante acuerdo que va a darle beneficio a Barranca Bermeja. Como quiera que con Ecopetrol hemos hecho un acuerdo. Una comisión va a trabajar durante 90 días a partir del 15 de enero estructurando un proyecto de carácter social para Barranca Bermeja como parte de la retribución de Ecopetrol y de la industria a los 100 años de explotación petrolera. En resumidas cuentas, este acuerdo satisface los intereses y los propósitos que se fijó la Unión Sindical Obrera. Mientras que a los trabajadores tercerizados de régimen convencional se les aplicarán los mismos incrementos de los trabajadores directos. Asimismo, un aumento de sueldo a partir del 1 de enero de 2019 y hasta diciembre de 2022 basado en el índice de precios de consumo, junto con un ajuste de alimentación con el IPC del sector y un auxilio de transporte según el incremento que dicte la ley. Creemos que sí, es el mejor acuerdo posible. En negociación una cosa es lo que se plantea y otra cosa es lo que se puede lograr, pero consideramos que estos resultados son muy importantes para la Unión Sindical Obrera. Hemos ganado los trabajadores, ha ganado el sindicato, ha ganado el país, hemos fortalecido el diálogo social y lo más importante, llamar a los trabajadores, a las comunidades a que hay que arrodear a la organización sindical. Hemos logrado dar pasos importantes para generar espacios y buscar la defensa de la empresa colombiana de petróleo, es el activo más valioso que tenemos los colombianos. Se instalará una Comisión Nacional de Macrocontratación, quien será la encargada de gestionar un nuevo mapa de cargos dentro de la estatal petrolera y escalafón del mismo. Hay unos compromisos directos de la Administración de Ecopetrol en energías alternativas, en revisión de propuestas del sindicato para los campos maduros, contratos de asociación. Hay un escenario político que vamos a abordar el próximo miércoles con la Ministra de Minas y con el Presidente de Ecopetrol, vamos a hablar de CENID, vamos a hablar de la empresa colombiana de petróleos y vamos a hablar del proyecto de modernización de la refinería. El sindicato está haciendo grandes apuestas para seguir defendiendo el activo más valioso que tenemos los colombianos. Asimismo, quedó establecido que se aplicará una disposición de empresa con la cual se establece para los trabajadores de firmas contratistas la nómina administrativa del salario mínimo a pagar por parte de los consorcios, el cual será inferior al 80% del nivel 12. Para la compañía, este sin duda alguna es un logro tanto para la empresa como para el sindicato y sobre todo para los trabajadores quienes obtendrán incrementos salariales, estabilidad laboral, entre otros beneficios. Sí, yo creo que es una excelente noticia para la compañía, para sus trabajadores, para la UUSO y los demás sindicatos, para el país, que dentro de un proceso de negociación directa logramos acordar los términos de la nueva convención por cuatro y medio años más. Nuevamente, un mensaje que desde el respeto, desde escucharnos los unos a los otros y desde el diálogo se puede construir y creo que es una excelente demostración de construcción de país. Los acuerdos alcanzados cobijan aspectos de educación, salud, alimentación, préstamos y transporte, entre otros beneficios para los trabajadores directos de la compañía dentro de criterios de razonabilidad, austeridad y eficiencia. Pues yo creo que hay varias cosas, uno, en términos de estos cuatro años y medio que vienen hacia adelante, hay unos aumentos por encima del IPC que están dictaminados en el acuerdo, hay muchísimos reconocimientos desde el punto de vista de beneficios de los trabajadores, salud, pensión, educación, hay más de 30 acuerdos específicos que se hicieron durante todo este proceso de negociación, vamos a estar divulgando en los próximos días el detalle, va a haber unas visitas, tanto por parte del abuso como por parte de la administración a los sitios de operación en el país, pero nuevamente una excelente noticia para el país y sobre todo yo creo que ganan los trabajadores y gana Ecopetrol. También contemplan garantías sindicales y aspectos normativos. Sí, pues también ha habido una discusión muy amplia, nosotros tenemos un gran número de empleados directos y un gran número de empleados de contratistas y si bien el manejo directo de esos contratistas no está dentro de la convención como tal, pues hay unos lineamientos bien importantes y yo creo que el otro punto fundamental es que el ejercicio de esta negociación directa nos permite pensar que los temas que vayan apareciendo hacia adelante los vamos a poder discutir en los espacios apropiados con total respeto y vamos a seguir conversando hacia adelante, esto yo creo que es una excelente noticia para seguir construyendo. Ecopetrol exalta y reconoce el compromiso, la dedicación de los equipos negociadores a lo largo de este proceso, quienes hicieron posible materializar este acuerdo que redundará positivamente en beneficio de la sostenibilidad de la empresa, el bienestar de los trabajadores y el desarrollo del país. Pues yo creo que la compañía que es compañía de economía mixta, donde tiene el 88 y medio por ciento propiedad de la nación, pero hay 305 mil accionistas directos y más o varios millones de accionistas indirectos a través de los fondos de pensiones, pues lo importante es que sigamos construyendo, fortaleciendo la compañía. Venimos de una crisis muy profunda de precios, hemos salido fortalecidos con todo el trabajo que hemos hecho y yo creo que este acuerdo de hoy, pues es una apuesta adicional por la eficiencia, por hacer las cosas de manera rigurosa, de manera segura, de manera ética y nuevamente pues para tener una Ecopetrol que sea de todos los colombianos. Por último, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se refirió al destino de la empresa. Yo creo que es importante decirle, la convención obviamente rige un montón de temas específicos y a su pregunta si esto tiene o no impactos en las comunidades, pues nosotros como compañía estamos presentes más o menos en el 30 o 35 por ciento del país de manera directa, tenemos un compromiso profundo, ese compromiso no va a desaparecer, estamos celebrando 100 años este año, los primeros 100 años de la industria y yo creo que la convención permite pues regular esas relaciones entre empleador y los empleados, pero por encima de eso y adicionalmente a eso pues seguiremos con todos nuestros programas de inversión social y de acercamiento con las comunidades, eso es un compromiso que tiene la compañía y pues vamos a seguir trabajando en ese sentido. El ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, saludó el acuerdo realizado entre la organización sindical y la empresa, al mismo tiempo que felicitó a todos los trabajadores por esta importante victoria para el movimiento obrero en el país. Un saludo muy fraternal a todos los trabajadores de Ecopetrol y felicitarlos por la conquista que tuvieron y sellaron el domingo pasado en el arreglo directo a través de la negociación colectiva que va a regir dicha convención los destinos de la empresa durante los próximos cuatro años y medio. Allí se lograron cosas muy importantes para los trabajadores, para los tercerizados, como en asuntos de vivienda, en asuntos de pensiones, en asuntos de cultura, en asuntos de educación. Fundamentalmente se demuestra que con el diálogo, con escuchar al uno, ceder de una parte, ceder de la otra, se consiguen logros muy importantes, que no solamente es para las dos partes que estuvieron en la negociación colectiva, sino para todo el país. Y que tengan presente que lo que viene es de ahora en adelante luchar por la consolidación de la empresa, que esta es un emblema para todos los colombianos, que la tenemos que defender como propia. Vamos a una breve pausa y ya regresamos para contarles más de todo lo que aconteció en estos 40 días de negociación y la posterior firma de la Convención Colectiva de Trabajo. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso, modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis, sede subdirectiva uso Barranca Bermeja, matrículas abiertas. Conozcamos quienes hicieron parte de todo este proceso, el cual logró los objetivos como garantizar el principio de progresividad de trabajadores tercerizados en actividades no propias de la industria del petróleo. Aquí están los negociadores por parte del equipo de la Uso. Y es que fueron 40 días de arduas jornadas de negociación donde el tiempo era oro, pues había que entregarle a los trabajadores, comunidades y al país una nueva Convención Colectiva de Trabajo, por lo que el reto y la responsabilidad recaían sobre un puñado de hombres, los negociadores. Pues fue una experiencia muy buena, una experiencia retadora. Afortunadamente conté con el respaldo de todos mis compañeros, de la Comisión Negociadora, de la Junta Directiva Nacional y creo que llegamos a sacar un buen acuerdo para los trabajadores. Teníamos diferentes expectativas en lo económico, en lo que tiene que ver con nuestros compañeros trabajadores, los tercerizados, los directivos, los directos y creo que logrado el acuerdo firmado, llevamos respuesta a cada una de estas inquietudes. Bueno, a pesar de que no había participado en otras negociaciones, indirectamente lo había hecho, pero es una experiencia que le da un aprendizaje o no, aprendiendo con armarse el sindicato, como es un proceso de negociación, nada fácil con una empresa tan importante como Ecopetrol. Los 16 negociadores salimos selectos por la Uso, nos concentramos desde el mes de febrero, tuvimos algunos cursos de capacitación, hicimos unos cursos tanto en Medellín como en Bucaramanga, posteriormente vino la regresión del pliego conjuntamente con la Urizara y eso nos dio la confianza, nos dio el podernos conocer en ese periodo para luego llegar más unidos como lo hemos hecho hasta ahora. Eran 16 negociadores elegidos por los trabajadores y un ramillete de asesores, expertos, quienes sin importar la extenuante jornada de trabajo, le apostaron a sacar adelante un pliego de peticiones, del cual se especuló mucho, pero con él lo único que se buscaba era reivindicar derechos y mejorar las condiciones laborales de más de 7.000 trabajadores directos y cerca de 24.000 trabajadores de firmas contratistas al servicio de Ecopetrol. Para alguno de estos negociadores la experiencia era totalmente nueva, sin embargo, no fue un impedimento para apostarle a un acuerdo que contemplara el fortalecimiento de la empresa más importante del país. Una experiencia muy agradable, muy enriquecedora, tanto en la parte legal como en la parte convencional, se adquirió muchísimo aprendizaje con relación a la forma de negociación, cómo se enfrenta, en qué hay que ceder, en qué hay que tratar de corregir y cómo podemos buscar mejores beneficios para los trabajadores directos y contratistas. Que siempre tengan la confianza en la organización sindical, que es una organización que siempre está velando por la mejoría y la progresividad en derechos para todos los trabajadores directos de Ecopetrol. Pero este reconocimiento no es solo para los negociadores y asesores, también para la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera Uso, en cabeza de su presidente César Losa, y trabajadores que desde las bases alentaban el proceso de negociación, pues eran sus derechos y la defensa de su empresa lo que se encontraba sobre la mesa. Nosotros trabajamos todo el tema de salud, todo el tema de educación, todo lo que tuvo que ver con la salud ocupacional del decreto 2090, estuvimos viendo todo el tema normativo, actualizando la normatividad actual que tenemos, miramos todo el tema de vivienda, la idea era actualizar los montos que ahora reciben los trabajadores en el tema de vivienda y profundizamos sobre todo en todo lo que fue el aspecto del plan educacional, todo el tema de tarifas, becas, el alcance que debe tener el plan educacional y lo que tiene que servir a los trabajadores. Muy agradecido con la vida por darme esta oportunidad, muy contento por estar acá representando los intereses de los trabajadores. Creo que para nosotros los trabajadores sindicalizados es un orgullo, es un honor realmente ser parte de la historia de una negociación colectiva como la de Ecopetrol, es la negociación más importante que tiene el país, es la convención referente para los demás sindicatos y creo que en ese orden de ideas, por eso es que debemos entregarnos al máximo, porque estamos representando a esos trabajadores que nos dieron la confianza a nosotros y yo creo que de ahí viene todo, yo creo que la idea es estar concentrados al 100%, hoy es día 41 pero aquí estamos muy contentos con la moral en alto, creemos que nuestra comisión operativa está haciendo su mayor trabajo y esfuerzo allá y todo sea por el bien de los trabajadores, por el bien del país, por el bien de la compañía, por el bien de nuestras familias y que esa convención quede plasmado, todo ese esfuerzo de estos 41 días de los 16 negociadores, de todo el grupo asesor, de la Junta Directiva Nacional del Sindicato y de todos esos compañeros amigos y sindicatos que nos han acompañado acá en este proceso. Si es mi primera vez como negociador de la empresa por parte de la Unión Sindical Obrera, realmente la experiencia fue bastante gratificante, donde aprendí mucho, demasiado de personas con mucha experiencia, luego de 40 largos días de negociación, hoy el día 41, estamos llegando por fin a unos acuerdos con la administración, donde realmente no se vea voluntad de ellos en un momento para negociar y pues aquí está en juego la parte mal llamada, tercerizada, directos de nuestra compañía y en general la parte social, todo lo que son comunidades. Gracias a todo esto, hoy se ha firmado un acuerdo convencional, en el cual reza la preservación y avance en los derechos de los trabajadores de nómina directa y convencional de ecopetróleo, así como los trabajadores contratistas en todo el país, 82 nuevos empleos, como también se puede resaltar el acuerdo de establecer una comisión sindicato-empresa para construir propuestas de inversión social en comunidades de influencia petrolera. De esta forma queda demostrado la vigencia, capacidad de lucha y la incidencia política que tiene la Unión Sindical Obrera-Uso. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva! 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 Desde la administración de Ecopetrol se reconoce el trabajo y la voluntad de diálogo en todo momento por parte de la organización sindical. Es así como la Uso también resalta el compromiso de la compañía para sacar adelante la negociación. Actualidad Queremos enviar este último mensaje desde la mesa una vez que hemos concluido el proceso de negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo. Desde el primer minuto nos propusimos encontrar los mejores acuerdos para el país, para los trabajadores y para la empresa y hoy con una profunda satisfacción podemos decir que los hemos encontrado. Estos diálogos que tuvimos con las organizaciones sindicales siempre estuvieron inspirados por los principios del respeto, el reconocimiento y el diálogo y por el principio, por nuestro propósito superior de ser energía que transforma a Colombia. Queremos agradecer de forma especial a cada uno de los trabajadores de la empresa porque siempre nos acompañaron y siempre creyeron en nosotros sabiendo que encontraríamos por la vida del diálogo, del respeto y reconocimiento con las organizaciones sindicales el mejor acuerdo para todos. Queremos también agradecer a los dirigentes sindicales, a aquellos que estuvieron en la mesa de negociación y a los que no estuvieron. A todos un agradecimiento y un reconocimiento. También queremos agradecer de forma especial a la Unión Sindical Obrera, a su presidente César Losa, a Edwin Palma, a Libardo Hernández y a los miembros de la Comisión Política, a los miembros de la Junta Nacional y a todos los negociadores que desde el primer día con la Comisión Negociadora de Ecopetrol estuvieron buscando los acuerdos a través del diálogo, el respeto y el mutuo reconocimiento. A todos los que tuvieron la paciencia de esperar que construyamos estos acuerdos, manteniendo siempre la continuidad operativa de la empresa. Ustedes creyeron en nosotros y les hemos cumplido. Gracias porque nos acompañaron y porque permitieron que desde la mesa de negociación construyéramos estos acuerdos. Estamos con ustedes y esperamos continuar encontrándonos en los próximos días. Los principales acuerdos logrados en este proceso de negociación son los siguientes. Una vigencia de 4.5 años, contados a partir del 1 de julio de este año 2018 e irá hasta el 31 de diciembre del año 2022. Unos incrementos salariales que para estos primeros seis meses será del IPC de los últimos 12 meses más el 1.21 y a partir del 1 de enero del año 2019 los incrementos salariales serán del IPC más el 1.70 hasta el año 2022. Además, queremos decirles que estaremos todo el equipo negociador de Ecopetrol en las regiones junto al equipo de la Vicepresidencia de Talento Humano visitándoles para contarles los acuerdos a que hemos llegado con las organizaciones sindicales. Muchas gracias. Somos energía que transforma a Colombia. Como parte de los acuerdos políticos en el marco de la firma de la convención, la USO se reunió con la ministra de Minas y Energía y la alta administración de Ecopetrol para debatir sobre temas de inversión social y política petrolera. La organización sindical se reunió con la ministra de Minas y Energía y la alta administración de Ecopetrol para abordar temas sobre inversión social e interés en política petrolera, tales como Energías Alternativas, Instituto Colombiano del Petróleo ICP, Campos de Producción, Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja, CENIT y la 90 de Ecopetrol. Esta semana realizamos una reunión en el despacho de la ministra de Minas, la doctora María Fernanda Suárez, con participación del presidente de Ecopetrol, doctor Felipe Bayón y el vicepresidente ejecutivo Héctor Manos Alba, y con participación activa de una comisión significativa de la USO. Hablando de temas de política petrolera que fueron denunciados en el pliego de peticiones, concretamente abordamos cuatro temas, Energías Alternativas, situación del Instituto Colombiano del Petróleo, no venta de CENIT y no venta de Ecopetrol. La ministra ratificó la posición del presidente Iván Duque, que no le interesa al gobierno nacional hacer una venta de Ecopetrol, pero nos queda el mensaje que nos genera alguna preocupación en razón a que manifiesta que, en el caso de CENIT, el presidente Iván Duque ha manifestado su interés para que esta empresa filial cotice en bolsa. Una situación que el sindicato no la comparte, como quiera, que es un mensaje para que la empresa filial más importante que tiene Ecopetrol empiece a ser privatizada. Ellos argumentan que eso fortalece económicamente la empresa, y la postura del sindicato es que este activo se tenga directamente como propiedad única y exclusivamente de Ecopetrol. Por eso hemos solicitado que esta reunión se realice nuevamente para poder profundizar en los temas, y además le solicitamos una reunión directamente con el presidente Iván Duque, con el mismo equipo con el que estábamos ayer reunidos. De otra parte, quiero manifestar que la ministra se mostró muy interesada en los temas relacionados con energías alternativas, comparte plenamente que Ecopetrol tiene que ir migrando a la generación de energías limpias. Ese es el balance de la reunión con la ministra de Minas y que precisamente surge como un compromiso del proceso de negociación adelantado recientemente con Ecopetrol, que nos permitió pactar una nueva convención colectiva con vigencia de 4.5 años. Esta reunión, al igual que el encuentro con la ministra de Trabajo, Alicia Arango, hace parte de los acuerdos pactados al momento de firmar la nueva Convención Colectiva de Trabajo entre la Uso y Ecopetrol. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vamos, pero antes los dejamos con las imágenes con las que iniciamos nuestro programa, los momentos más emotivos de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. Recuerden visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org y seguirnos a través de los grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. Nos vemos dentro de ocho días aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Gracias por ver el video. 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 renovamos todas las trabas que oprimen al proletario cambiemos al mundo de base muriendo al imperio burgués agrupémonos todos en la lucha final y se hacen los pueblos por la internacional agrupémonos todos en la lucha final y se hacen los pueblos con valor por la internacional ¡Viva, viva, viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva, viva, viva! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional!